¡Lucy! ¡Oh no! ¡A Lucy le picó una abeja! ¡La compresa fría de Lucy! ¡Wolfo! ¡Me picó una abeja! ¡Todavía duele, Wolfo! ¡Wolfo tiene que pensar en otra forma! ¡Una compresa fría hace que Lucy se sienta mejor! ¡Lo sé! ¡Calmemos tu herida con un poco de hielo! ¡Está bien! ¡No está bien, chicos! ¡Dios! ¡Esta vez Wolfo le da a Lucy un paño de hielo! ¡Ah! ¡Cómo era de esperar Lucy! ¡Está congelada! ¿Qué está pasando aquí? La compresa fría alivia picaduras de insectos, pero debe hacerse correctamente. Veamos cuál es la forma correcta de aplicar una compresa de frío. ¡Puedes aplicar un pequeño cubo de hielo en la herida, pero no mucho tiempo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Oh! ¡Papas fritas falsas! ¿Puedes darle a Jenny leche? ¡Oh! ¡Hora de comer, Jenny! ¡Oh! ¡Oh, no! Ella no puede comer eso, Wolfo. Bueno, ¿y eso por qué? No es bueno para los bebés, Jenny. ¿Qué puedo darle de comer? Las zanahorias son buenas para la salud. ¡Ajá! ¡Tarán! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Qué idea se le ocurrió a Wolf! ¡Qué curioso! ¡Tarán! Jenny amará esto seguro. ¡Oh! ¡Así que la idea de Wolf fue hacer una bolsa de papas fritas con zanahoria! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ella no puede comer esto! ¿Ah? Pero dijiste que las zanahorias son buenas. ¡Mmm! Sí, pero un bebé sin dientes no puede comerlas todavía. No son capaces de masticar un bocado, ¿verdad? ¿Entonces cómo puede comer zanahorias, mami? ¡Ajá! ¡Wow! ¡Wow! ¡Colando mi peso en clases! ¡Vaya! ¿Wolf tiene una mascota? ¿Has tenido una mascota? ¡Sí! ¡No te quedes despierto, Wolf! Mañana es un día de ir a la escuela. ¿Puedo llevar a Fishi conmigo? Me temo que no puedes. La regla dice que no se permiten mascotas. ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡No te dejaré en casa! Parece que Wolf quiere mucho a su mascota y no quiere dejarla para nada. ¡Oh! 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 ¿Tendrá éxito esa idea? ¡Oh! ¡Adiós, mami! ¡Oh! 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 ¿Por qué mojaste tu camisa? ¡Hace un poco de calor hoy, ¿no? ¡Oh! ¡Hey! ¡No! ¡Debes dejarlo en casa! ¡Oh! 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 ¡Wolfo! Las normas de la escuela deben seguirse correctamente. Tu barriga suena como si tuvieras un pez dentro ¿Qué pez? ¡Solo tengo hambre! ¡Acelera, Wulfu! ¡Oh, no! ¡No! ¿Viste eso? Wulfu casi no podía cuidar de su mascota No vuelvas a ir contra las reglas ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo siento! ¡Vaya! ¡Qué buen asiento de entrenamiento para ir al baño! ¿Pero es que Wulfu no lo necesita? ¡La historia de hoy será interesante! ¡Usemos el asiento de entrenamiento! ¡Tengo que ir al baño! ¡Prueba este nuevo asiento de entrenamiento para ir al baño! ¡Es muy cómodo! ¿Qué? No necesito ningún asiento de entrenamiento para ir al baño ¡Wulfu! ¿No puedes usar el baño tal y como está? ¡Yo tampoco necesito un asiento de entrenamiento para ir al baño! ¡Solo porque tenía miedo de que sus amigos se burlaran de él, Wulfu no entendía del todo la necesidad de un asiento de entrenamiento! ¡Piggy! ¡Ayúdame! ¡Y aquí están las graves consecuencias! ¡Gracias chicos! ¡Y tú dijiste que no necesitabas el asiento de entrenamiento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Tu trasero es pequeño, así que necesitas usar un asiento de entrenamiento para ir al baño ¡Entiendo! Gracias a su propia historia, Wolfo ayudó a Lucy a entender mejor los beneficios de un asiento de entrenamiento. ¿Y los más pequeños? ¡Guau! ¡Mira qué dulces tan deliciosos! ¡Comer verduras es fácil! ¡Mami! ¡Mami! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡De seguro debes estar estreñida porque no comes verduras! ¡No! ¡Muéstrenme sus papeles! ¡Hacer trampas está mal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Todavía dijeron muy bien sin ninguna verdura. ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Nancy solo tiene que comerse ese osito de gominola sin comerse las verduras! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Nancy debe haber comido verduras cuando llegó a casa! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Delicioso, ¿verdad? Los dulces que comiste son en realidad vegetales. Mamá Piggy me enseñó a hacerlo. ¿Hola? ¡Vaya! Resulta que los caramelos de goma están hechos de frutas y verduras. ¿Has probado alguna vez estos caramelos? ¡Guau! 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 ¡Luces! ¡Oigan, chicos! Coman siempre suficientes alimentos nutritivos para tener un cuerpo sano. ¡Casper tiene el barro! ¡Guau! ¡Casper tiene una mamá estricta! ¡Casper! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Pues, resulta que mamá quería que Casper se sentara en la alfombra para no ensuciarse! ¡Para! 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 ¡Oh, no! ¡Mantén tus manos limpias o te picará! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Vayan a jugar por allá, niños! ¡Déjame llevarte a casa! ¡Déjame llevarte a casa! ¡Oh, no! ¡De repente ha llovido mucho! ¡Mami! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! Espera a que pare. ¡Vaya! ¡Después de la tormenta viene la calma! ¡Ahora vamos a rockear! Casper realmente necesita un baño ahora. ¿Podemos usar tu baño? ¡Fuera! ¡Mamá Loba y sus hijos seguían jugando alegremente! ¡No! ¡No! ¿Qué van a hacer? ¡Casper! ¡No está bien! ¡Gasper! ¡Eres muy estricta! ¡No me quieres como la señora Wolf quiere a Lucy! ¿Quién dijo que no te quiero? Cada madre tiene su propia manera de mostrar su amor. Ella solo quiere lo mejor para ti. ¡Lo siento, mami! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo se vendó Wolfo así? ¡El vendaje de chicle! ¡Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Ni siquiera puedo jugar! ¡No te preocupes! ¡Estaremos aquí contigo! ¡Vaya! ¡Es tan admirable ver cómo los niños se preocupan y cuidan los unos de los otros! ¡En tu opinión! ¿En qué está pensando Wolfo? ¿Crees que debería verme así? ¡Oh! 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 Me caí del tobogán! ¡Muy bien! ¡Vuelve a los proyectos! ¡Puedes hacer equipo conmigo, Wolfo! ¡El acto de Wolfo de mentir hacia sus amigos no es nada bueno! ¡Oh! ¡Vigila a la modelo mientras arreglo esto! ¿Bien? Kat estaba muy preocupada por Wolfo. ¡Pero mira! ¡Wolfo no pensó en las consecuencias de esta mentira! ¡No! 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 ¿Viste lo rápido que fui? ¿Entonces tu brazo está bien? ¡No! ¡Es de manzana! Lo siento. Solo quiero tener tu atención como Bufo tiene. Toma un chicle. Prometo no volver a mentir. ¡Muy bien! Niños, hacer trampa es realmente algo malo. ¡Oh, Dios mío! ¡Bango está enfermo y no quiere tomar su medicina! ¡Para ti! ¡Gracias! ¡Tomemos el jarabe para la tos! ¡Vaya! ¡Mira quién vino a jugar con Bufo! ¡El ratón se llama Mary! ¡Y un pangolín encantador que se llama pango! ¡Tan dulce y delicioso! ¡Deprisa! Solo un poco de jarabe para la tos y estarás bien. Como bebió agua demasiado fría, pango tosió debido a un dolor de garganta. Es para ti. ¡Muy amargo! ¡No! ¡No! ¡No quiero beberlo! ¡Dios mío! ¡No! ¿Wolfo tiene alguna forma de ayudar a Pongo a tomar la medicina para la tos? ¡Espera! ¡Pongo! 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 ¡Tarán! ¡Vaya! El jarabe en una lata de Coca-Cola. ¡Wolfo es tan creativo! ¡Vengo! ¿Quieres un poco de Coca-Cola? ¡Gracias! Sabe un poco extraño, pero delicioso. Entonces, la medicina no es tan difícil de tomar. ¡Ya no me da miedo! ¡Mira a los dos hermanos, Wolf! ¡Qué adorables son! ¿Qué es esto? ¡Equipo de protección para bebés! ¡Vamos, Jenny! ¡Uno, dos, uno! ¡Vamos! 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 ¡Jenny! ¿Cómo puedo evitar que Jenny se lastime? ¡Se acaba de imprimir un traje protector único para Jenny! ¡Qué genial! ¿De dónde lo sacaste? ¡Veamos cómo aprendieron a caminar Wolfo y Lucy cuando eran bebés! ¡Alto! 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 ¡Mmm! Nuestro Wolf lo intentó todo para mantener a salvo a Lucy mientras aprendía a caminar. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Todavía no hay una manera efectiva! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ajá! Wolf ha demostrado claramente su capacidad creativa desde que era pequeño. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Buen trabajo, niños! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Este traje te salvó de lastimarte! ¡Mmm! ¡Ahora es el turno de Jenny! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Demasiado! ¡No tomes demasiada pasta de dientes! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Guau! ¡Ah! ¿Qué pasa cuando usamos demasiada pasta de dientes? ¡Guau! ¡Ah! ¡Nancy! ¡Láfate los dientes! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¿Cómo puedo conseguir la cantidad correcta de pasta de dientes? ¡Mmm! ¿Adivinas qué hará Wolfo? ¡Mmm! 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 ¡Este pequeño tubo evitará que la pasta de dientes se exprima demasiado! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¿No es un caramelo? ¡No! ¿Podría ser pasta de dientes? ¡Cat, dámelo! ¡Oye, dámelo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Así que tenemos otra forma de conseguir suficiente pasta de dientes! ¡Vaya! ¡Hoy puedes ir a jugar a la piscina otra vez! ¡Oh, qué peligroso! ¿Cómo sentarse correctamente en el flotador? ¡Oh, no! ¡Wow! ¿Puedo subirme? ¡Si eres rápido hay sitio! ¡Si eres lento no, Wulfu! ¡Genial! ¡Déjame subir también! ¡No! ¡Este flotador es para dos personas! ¡Sí! ¡Veamos cuáles son las consecuencias del esfuerzo! ¡Tú dije que el flotador es solo para dos personas! Demasiada gente en un flotador no es seguro. ¡Déjame pedir más! ¡Ten en cuenta el número de personas que se sientan para garantizar la seguridad! ¡Oh! ¡Lucy! ¡No corras! ¡Es peligroso! ¡Lucy! ¡Cuidado! ¡Lucy! ¡No te pares así en el flotador! ¡Es peligroso! ¿Cuál es la segunda lección? ¿La repité? ¡Lo siento por burlarme de ti, Lucy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Aú!